Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 7, Jesucristo le dijo a sus hermanos, hermanos carnales, hijos de María y de José, eran hermanos por parte de madre. Recuerde que Jesucristo fue hecho por obra y gracia del Espíritu Santo. Él le dijo a sus hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.